Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un videíto más. Yo soy Sabina Estela Hatt y es un gusto saludarte. El día de hoy pues les traigo mi breve opinión acerca del nuevo Satin Nude, que bueno, como ustedes saben, es reciente lanzamiento de Lebel. Y bueno, pues quiero compartirles qué me pareció esta bonita fragancia, este bonito lanzamiento. Así que comencemos. Pues por aquí tenemos este hermoso perfume Satin Nude. Como ustedes pueden observar, pues la presentación es la misma que la del Satin Rogue. Simplemente cambia pues el color de la botellita. Aquí pues así es como viene su cajita. Por la parte de aquí atrás, bueno, de aquí de un costado podemos encontrar pues incluso la fecha de caducidad y todo eso. Y como ustedes pueden ver también tiene así como en relieve donde dice Nude. Para que ustedes pues, es el Satin Nude. Pertenece, este perfume pertenece a la familia oriental dulce. Entre sus notas vamos a encontrar un boquete floral jugando con esas deliciosas notas afrutadas. De, por ejemplo, grosella negra y también tiene pues notas de vainilla. Es un perfume súper dulce, muy afrutado, muy jugoso, envolvente. Y bueno, como les estaba yo comentando, es un perfume sumamente frutal con esas grosellas súper jugosas envueltas en esas notas avainilladas. La verdad es que el aroma es un aroma frutal dulce, súper rico. A mí la verdad es que me encantó. Esas grosellas no pierden su toque, tienen su ligero toque de acidez. Pero en sí es un perfume dulce, muy muy delicioso, chicas. La verdad es que, como les digo, a mí me encantó. El aroma se me hace de ese tipo de aroma sofisticado, pero a la vez alegre y chispeante. Que sin duda alguna, pues yo sí se lo recomendaría para uso diario. Quizás la primera hora de aplicación el aroma sea intenso. Y obviamente los demás, pues sí lo perciben, porque la verdad es muy muy rico. O sea, es algo delicioso. Y siento que para la temporada queda perfecto este perfume. Como les digo, para uso diario, sin ningún problema. Algo que no me gustó mucho fue la duración. En mí duró muy poquito. A mí me duró unas cuatro horitas y desapareció. Y cuando les digo desapareció, es que el aroma la verdad es que no quedó, pero pues ni en la ropa. O sea, el aroma se esfumó, entonces pues sí, hay que reaplicar. Entonces eso sí es un punto que tú debes de tener en cuenta. Sobre todo si te gusta que los perfumes pues te duren más de ocho horas, ¿no? Porque con este pues sí hay que reaplicar. Y eso es lo que a mí me pasó. Y bueno, pues esa es mi breve opinión de este perfume. La verdad es que a mí sí me gustó muchísimo el aroma. Como les menciono, la duración no tanto, pero el aroma sí. Entonces si tú no tienes ningún problema en reaplicar, pues obviamente sí te lo recomiendo. Y sobre todo si te encantan los perfumes afrutados y dulces. Chicos, pues ustedes comenten qué tanto tiempo les duró este perfumito. ¿Qué les pareció? Dejen por aquí los comentarios. Recuerden que sus comentarios también ayudan a los demás. Ya que pues el pH, bueno en el caso de los perfumes, el pH de cada persona es diferente. Y a veces la duración suele variar. Y bueno, pues la verdad es que a mí en esta ocasión me duró muy poquito este perfume. Entonces pues recuerden que su opinión también es muy importante para los demás. Y como siempre les digo con mucho respeto. Y bueno mis hermosas y hermosos, nos estamos viendo en otro videito. Bye bye. Por cierto, vayan a seguirme a mis redes sociales. Se las estaré dejando por aquí en la cajita de la descripción. Bye bye.